Lo quise enseñar, pero él no compró. Señores, por ahí viene del delivery. Como, como en casa. Buenos días. Pero, 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 More. ¿Y qué fue lo que le pasó a ese individuo ser humano? Yo le, yo te, yo oí. ¿Por qué? Oí un chisme de, de, de delivery. ¿Pero qué, qué exactamente? Oye, supuestamente. Que vas a poner otro delivery. No, supuestamente. Que vas a poner otro delivery. Él le entregó la llave de su motor a Joel, mía. Me dijeron a mí. Era chiqui allá afuera. Ah, por los comentarios. Los comentarios como que supiritan demasiado rápido. Ah, también tú estás supiritando, Montro. Es un comentario que no valen la pena. Pero, pero. El dueño, el dueño de la casa. Sabe lo que él anda regando en el barrio entero. Que a usted no, que usted no le da propina. Oh. Que él viene aquí. Paquétame. Nada más. Que él es la única. Ah, y él se desayuna, come y cena de la casa. Y duerme aquí también. Entonces también quiere propina. Este cumber duro. Este cumber duro. Este cumber duro. Es la mujer mía que me mantiene. Oh. Oh. ¿Y de dónde se mantiene ella? Él es dicho. De mi trabajo. No sé, no sé. Esas cosas no tengo yo. Esas informaciones no tengo que estar ahí. No te la ve. No te la ve. No tiene que estar ahí. El placer que tú traes por aquí en el día de hoy. Porque vi que no trae un chenera del colmado. A comer. A comer. A comer y no es. Como debe de ser. Como todo su esposo de su mujer. Ella me llamó y. Pero mire. La verdad es que la gente se acostumbra a todo. Dios mío. Porque mira como lo acostumbraron pues. Muchachitos. Muchachos. Adiós perdón. Eh. Deja de estar pensando en vos acá. Te lo he dicho. ¿Qué? ¿Qué dijo él? No. Hoy ustedes pueden hablar lo que quieran. Yo lo que te voy a decir es algo. ¿Y por qué estás feliz? Mi experiencia. ¿Por qué? Como dice un anuncio. Dios mío. Mi experiencia me ha demostrado que si pierdes el trabajo. Jamás te voy a ver esa muchachita. Así que cuida tu trabajo. Cuéntame. A mí ya eso me está sonando. ¿Eh? ¿Por qué estás tan feliz hoy? Y hay un pica pica ahí que andas atrás. Sí. Sí. Porque tú sabes como el amor que yo le tengo a ella. No. No. El amor de pica pica no superará el obstáculo mío y de ella. Pero es el trabajo. Espérame porque no entendié esa parte. Él no llega a esa parte. Claro. Ok. Él dijo que te resta a ti. Ay. Y yo apuesto a ti. ¿Eh? Y apuesto a mí. Más te vale. Pero te voy a decir un algo. Pero. Te voy a decir un algo. Mira. Que se ponga en órbita porque pica pica viene. Me ayuda a fregar. Pues yo voy y te ayudo a comer. Eso es delicioso. Y yo me estoy jaltando. Ya mis manos están peladas. Recuerda que el amor y el interés se fueron al campo. Traje de todo el interés. Que el amor que te tenía. Y no eres. Así que ya tú sabes. El que amor. Mira. Lo primero que te. Desde que te boten de colmado. Lo primero que te va a quitar es la tarjeta. No. Pero el que tiene. Esas dos vacas las tengo yo más allá. El que mi amor. La dos vacas. Tu supiste. Que yo le mandé a poner una P a la vaca en vez de una D. De P de pica pica. Y de dedado. Si vamos a eso. De dedado. Yo no sé. Pica pica no tiene que estar metiéndole en la relación tuya y mía. ¿Quién es? Pica pica. Él no se está metiendo. Él se está ganando su derecho. Porque él. Su pirita. Y viene y me ayuda a poner gas. Me carga agua. Me ayuda a extender las ropas. Todo. Todo ahí tu. Si. Pues no me hiciste. Entonces diario. Quien que te da el pasaje para tu venir para acá. Yo me maerdo. Pero ella vive aquí. Yo vivo aquí. Yo no puedo caer. Yo no entiendo. Es que el pasaje. Yo estoy conmigo. Ah pues espérame. Yo te puse el pasaje para mi. Hay que ver. Hay que ver. Dedíquese a cantar. Ellos son uno para el otro. Te lo juro. Dedíquese a cantar. Usted va a ver como esa mujer se derrite. Y pégate. Tienes que dedicarte a cantar y pegarte. No yo estoy pegado. Ven acá. Sí. Tú es. Ella es la que me llama para que después no estén hablando. Tú supiste. Supiste. Que yo supe de qué. 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 Que te están llamando el jefe tuyo. Que vaya allá. Bueno yo voy allá. Pica 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 pica. Ella lo está llamando. Ve allá. Oye. Pero vaya. Oye. Tú vas a la cantina para la comida. Bótala. Que no te toca. No te toca. No te toca.